¡Aplausos! ¡Aquí, ves! ¡No veo nada! ¡Ay! ¿Y la que te pasa? ¡Ay, vaso, me llama! ¡No soy vaso! ¡No me toques! ¡Vaso, vaso! ¡No me toques! ¿Haciendo qué? ¡Mentira! ¡Verdad! ¡Vaso, vaso! ¡No! ¡Ves cómo algo no viene! ¡Vando, vando! ¡Ayúdeme! ¡Ven! Yo te llevo a la bebé. ¡No quiero! ¡Ah! ¿O qué quieres quedar conmigo en este lugar? ¡Tampoco! Quiero en el desastre en mi casa. ¡Pues ya te llevaré! ¡No! ¡Me quema! ¡Suéltame! ¡No! 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 ¡No!